Les voy a contar sobre algo Que me llama mucho la atención Son las estaciones del año Que van cambiando todo el tiempo En primavera las flores crecerán Y cuando sea verano Un agua fresca voy a comprar Les voy a contar sobre algo Que me llama mucho la atención Son las estaciones del año Que van cambiando todo el tiempo Cuando llegue otoño Las hojas caerán Y cuando llegue invierno Una chamarra voy a usar Son las estaciones del año En primavera el sol saludará y cuando sea verano yo voy a sudar Y cuando llegue otoño me voy a enfermar y cuando sea invierno mi nariz roja se pondrá